bienvenido suscríbete youtube esta cabina hoy se viste de gala nos da la oportunidad la vida de conversar con un hombre que yo siempre a las personas que vienen de la iglesia me merecen mi respeto y mi cariño sobre todo cuando vienen a este tipo de plataformas que a veces hay prejuicio y eso para mí vale mucho que nos acompañen independientemente de su creencia así que bienvenido rubén useta con nosotros bárbaro siervo bienvenido amén dios te bendiga y gracias por esa hermosa palabra es una voz se tragó alberto valga es una voz al oye como suena el placer es mío de estar aquí compartir con ustedes un placer el ex policía también porque tú tienes ese seudónimo que eso te lo puso la gente o fue que tú lo comenzaste a usar así no a medida que fui certificando de que yo era policía y la vida que viví la gente me puso el varón el policía como para identificarme ok qué tiempo en la iglesia rubén tienes bueno ya el 5 de este mes que viene voy a cumplir 12 años 12 sí no pero ya sé mucho ha visto muchas muchas cosas pasar una pregunta señor dalvader cuántos años de edad usted tiene 35 y 12 en la iglesia y 12 en la iglesia todavía no está limpio todavía porque entró muy joven para ti claro pero 12 de ministerio no 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 está limpio todavía joven 23 años comenzando a vivir una juventud le entregas tu vida a dios hay muchas cosas que tú no viviste en el mundo a mi entender que va esta juventud va tan rápida que ya cuando hay menores que llegan a 20 años tú dices ya la han vivió toda porque es un blog que me puede decir que tú crees que yo no he vivido de la calle como que bueno la delincuencia que es lo es un mal que no afecta a todos no porque de ahí fue que dios me sacó de la delincuencia pero desde muy joven si de 16 años y 7 yo sí nací crea un barrio en un residencial donde ya de 12 años y de 11 la menor están capeando los tabacos dentro de los callejones pero que hay un detalle y es algo que yo escucho la voz de él y digo dios yo pienso que es dalvader de guerra de las galaxias hay un detalle varón o siervo es policía que muchas personas quieren escudriñarse o recostarse de que yo vengo de un barrio usted es delincuente porque usted quiso ser delincuente no porque usted vino de un barrio no yo soy delincuente por la misma razón por la misma razón que una gente decide consumir drogas una mujer con decide ser prostituta la biblia dice en el libro probó el 14 de 16 caminos que al hombre parecen derechos y sufren el camino de muerte toma ese camino porque cuando tú no tiene como bien ilustrado lo que la vida y un consejo y el diablo se mete y tú vas y quizás tú no sea alguien creyente no sé tú no crees en el diablo pero cuando un hijo le quita la vida a su mamá o mata a su papá o mata a su hermano o una madre mata y envenena a sus hijos se le metió el diablo el diablo que se le metió entonces se me metió el diablo y ahora me metió cristo toma aquí predicando te vengo de una vida violenta de la calle tomé la calle entonces tú dices que yo no vivió con 23 años tanto y fue al contrario me cansé de lo que yo viví en la calle de bebida de mujeres deben de drogas de tiroteo de traición y cuando me cansé de todo eso y buscando una felicidad y no vi que no había nada entonces siendo mayor de edad con una cédula y señor si tú cambias cambia mi buque de dios porque los panamíos la mayoría están abajo y los otros están a 20 a 30 entonces que tú crees que me falta vivir para comenzar a vivirlo o sea quiere decir que si no es dios no cambia la vida o sea me explico una persona que delinque durante 10 o 15 años y no dice en ningún momento ya yo me voy a retirar de esto no hay que nada medio que te retira yo te voy a hablar bajo el punto de mi fe cristiana de lo que me cambia a mí porque a mí me dieron muchos consejos familiares primero mi mamá que el primero que tiene que llegarte a ti policía amigo mío desde que me dieron muchos consejos que la vivieron primero que yo fulano tú sabes tú vas rápido me aconsejaron muchísimo además todavía tengo coroneles que son como mi papá que todavía en las redes me dicen tú eres un líder pero gente que me dieron consejo full entonces del punto de vista cristiano tú dijiste que si no eres dios la gente no cambia entonces te voy a decir algo los vecinos me aconsejaron mi papá amigo y no cambié la biblia dice en el libro de santiago porque toda buena dadiva todo un perfecto proviene de arriba del padre de las luces cuando tú agarras tú sin ser cristiano ahora mismo y tú sales y alguien tú ves que no tiene comida y tú le da un plato de comida eso no viene de ti la biblia dice la mente del hombre va de continuo al mal eso viene porque dios dice la biblia pone el querer como lo hacer por su buena voluntad todo lo que tú haces la tierra sea bueno sea la malo es dios o es el diablo tu comportamiento con tu madre va dirigido hacia que dios te influye si tú está endemoniado tú teniendo dinero a tu mamá tú le vas a decir yo no tengo doña cuídese al dios fluye en ti aunque tú no seas cristiano entonces tú a tu mamá tú haces bien y tú no eres cristiano pero tú le da el hambriento le da el enfermo eso eso proviene de dios entonces cuando una gente cambia aunque no se convierte cambia prácticas en su vida que era mala es porque dios va trabajando en ello hay gente que dios está trabajando en ello y ellos no lo saben todo lo que tú haces sobre la tierra sea bueno sea malo tiene una recompensa me entiende entonces yo cambié porque dios entró hay muchas cosas que tú no vas a llegar a cambiar hasta que dios no entre por ejemplo venir al evangelio entrando ahí en materia estaba en la delincuencia pero me hace ruido que el tipo que me está confesando lo del que estaba desacatado entró también a la policía es una herramienta que utilizaste para tú protegerte no en sí no yo yo digo que yo cometí en el mundo de la delincuencia creyendo que era como una puerta abierta a la vez como como cometí un error ajá porque el ser delincuente cuando entra la policía no podía operar como con la libertad que yo tenía cuando no era delincuente como así claro porque cuando tú eres delincuente yo tengo un juicio a ti la policía me puedo buscar yo sigo corriendo pero yo como policía tengo que cuidarme cómo voy a hacer la cosa porque yo tengo que ir al otro día a trabajar me entiende entonces ya tengo que estar dividiendo con gente dándole cuenta a gente pero ahí viene el poder correr yo soy la autoridad yo sé lo que estoy haciendo te dejo pasar y al final tengo lugar de para protegerte si tú tienes tú tienes una lugar de pero si tú te fijas tú no tienes tú tienes es un pro y una contra porque tú tienes la facilidad que tú eres la autoridad pero hay ciertas cosas que tú te convives de hacerla ok por el medio donde tú estás claro brother los jefes de los destacamentos díganse coroneles la persona que están a cargo tienen identificado o saben cuáles son los policías en cada sector que andan en malos pasos y lo dejan pasar por alto sí claro todo el mundo se conoce como así ellos saben sí claro de que ándale pero yo te digo a ti no siempre sabes tú sabes yo no soy policía yo no soy policía yo no soy policía yo no soy policía sí es que es que todo el mundo tiene su fama en la policía de que entra eso es como cuando un precio llega a la cárcel que sin tú decir quién tú eres ya la gente sabe se vino por esto por esto y por esto tal persona que tú te quedes callado las noticias corren todo el mundo sabe un empleo ese coronel que está ahí es un infeliz es lo que tienes allí pero este hombre un hombre bueno pero cuando el tipo de ácido no es tipo una liebre muchacho tú no puedes coger un peso porque está pegado con fulano proteja fulano y todo el mundo lo sabe pero se queda tranquilo ese es un secreto a 12 sí que todo el mundo lo sabe no es una mentira inclusive hasta los mismos policías lo tratan diferente a los jefes cuando ellos saben que no tienen una reputación buena respetan mal policía corrupto que tiene rango y que fácilmente se le aplica que al serio que no es un relajo el policía serio el policía serio no vale no vale tú mismo tuve pero como así rubén o sea para las tú para ustedes como claro tú puedes hablar porque tú eres ex policía o sea el policía serio no se le respeta a nivel de que cuidado que fulano se da cuenta no 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 el policía serio es alguien que tú hasta lo manda youtube y tú va a verrazo mandando jefe comando así no hagan ustedes no yo no voy para allá lo mandan y él manda al comandante ahora el policía que un tigre y tú le vienes de un comandante de que no me hacen como hacían que yo tenía coronel que yo saliendo de un servicio a fulano se acabó el servicio mándalo para otro servicio por eso yo de tanto barrio y sí porque me ponían de castigo un servicio de cuántas horas un ejemplo yo yo sí un servicio de ocho de la mañana entraba hasta las seis de la tarde y acababa y entonces saliendo me mandaban por un operativo mandan a pedido hombre el destacamento mete a oseta y mete a fulano un servicio en el iguero hay en el sol para allá no 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 yo me mandaban para el servicio entonces cuando yo me mandaba para el servicio ya tú sabes yo iba con mi mente bruta buscamos lo mío para la calle a hacer lío a robar y de todo pero abierto así tu mentalidad no porque tú me estás haciendo un yo 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 estoy para irme para mi casa y tú eres un ladrón y tú me estás mandando por servicio y yo hacía otro lío por allá y le hacía su lío yo también hay algo que siempre me ha llamado esperate 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 le hacía su qué su lío yo también cómo se le hace un lío a un jefe grande de la policía yo sé que tú le cobró unos cuartos a él entonces yo te lo pongo eso sobre y cuando tú vienes a buscar los cuartos donde él ya lo buscó primero a ese nivel a ese nivel pero tú era necio es que es como entre la pared y la pared que tú tienes que entre lo malo tú tienes que ser mal pero y cuál era y cuáles eran las consecuencias cuáles eran las consecuencias de tú buscar ese dinero primero que un jefe porque me imagino que a la hora que el jefe iba a agapear su chelito le decían no te llamas no te apures que tú me vas a hacer caer preso a mí yo te voy a trasladar yo te voy a hacer que te cancele amenaza 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 ok mira tú hablas mucho del cambio de que las personas cambian y eso y te aplaudo que ya tomas la decisión en mi caso yo soy de las personas que yo creo que las personas nos cambian o sea para mí yo creo en que las personas se cohiben de hacer ciertas cosas para tener un mejor bienestar si a ti te gustan los números si tú juegas en las bancas de lotería y tú decides frenar eso tú supuestamente estás cambiando pero no quiere decir que a ti te dejó de gustar jugar números tú lo dejaste de hacer una decisión personal está bien lirio dile que tú lo quieres saber si eres delincuente todavía no 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 permiso déjame contestar mi pregunta que llevo un y el va a contestar 5 dale molosco dale molosco entonces my bro independientemente de todo tú todavía tienes espinita en ocasiones de querer hacer actos delictivos yo yo difiero totalmente de tu concepto aunque yo lo respeto porque hay que respetar la creencia de cada quien por mí por lo que yo yo siempre hablo lo que yo viví yo estoy hablando tuve esos menores en la calle que andan rulay que cogen lucha que andan dando manazos que en la pasola que que cargaba tanto cartera que en tiroteo yo viví eso y la delincuencia yo fui escalando que yo no creía que yo iba a llegar a esos niveles de estar con fulano de tal que un narco que fulano que un psicópata y que coro que atracando plantegas yo no que yo no creía eso que yo iba a llegar a eso yo creo que yo estaba en un barrio como todos los menores una cartera un celular yo creía que se iba a hacer pero el enemigo te va introduciendo conforme que tú sigues viviendo esa vida estuvo escalando yo no en mí en mí en mí yo no yo no veo que yo tome un cambio de decisión yo veo que dios me transformó sabe por qué porque cuando yo salí de la cárcel yo hice un trato con con dios en la cárcel y tú me saca de aquí te voy a servir le voy a predicar a los tigres en la calle que todo es real porque tiene que sacarme porque te ha bobiado fuego yo estoy hablando que estoy con un coro del 27 de febrero que me quieren bregar un grupo de tigres que yo ahí adentro y adentro en la cárcel tú eso tiene que me querían guardar me la tenían guarda yo y yo gente que se la tiene guarda también te estoy hablando que estoy a un año preventivo te estoy hablando con un general que menciona el nombre muchísimas veces en los redes sabe quién es me dice te cancelo y te mato otro general de 745 de radio patrulla que me investigaban cada rato y nunca me entendí que se llamaba nolaco que era que estaba ahí que era el que hacía lo interrogatorio ahora cada rato fijo ahí asunto interno a ellos un tipo en mi juicio cabal yo no estaba porque el enemigo entró y toma y toma posición de mente conforme a la cabida que yo le di no sé qué pasa cuando yo te ese nivel de esa velocidad en la cárcel y le dije adiós si tú me sacas de silbo dios me saco con una jueza llorando no de qué de boca mi abogada me abandonó en juicio fondo sin familiares ni nada que mi familia sabe que no pudo ir ese día y mi abogada me dijo no soy tu abogada más por la mano les les haga algo que usted pueda mejor no te van a cantar par de años le haga lo que usted pueda más tú vas a hacer tú vas a decir que yo soy la culpable llegó otro abogado y me dijo cuando vio el expediente yo te suelto cuando vio el expediente me dijo voy a tratar de que te canten menos años haga lo que usted haga lo que usted pueda mi papá llorando entonces cuando yo salgo de la cárcel yo seguí siendo policía como yo salgo de la cárcel como sale el preso aquí bueno peor pero porque no reforma espérate pero que yo estoy con coro que me esté esperando que no que me esté esperando que yo salga y tú te de tu eres joven tú te doy de la película de que tú sí que por eso que lo matan y la película la tiene dios en la mano la película de ver de jehová entonces cuando yo salgo que yo vi que comienzan a matar gente como esta gente yo fui a la iglesia un día a visitar los panamíes lo estaban matando a todos yo me senté y yo sentí algo varón que mira que eso que yo sentí es lo que me ha hecho para responderte a ti que yo estoy aquí yo no te puedo explicar con palabras humanas hasta que tú no lo pruebes que se metió algo dentro de mi hueso que no me lo dio la bebida ni la mujer en los huideros entonces tú puedes tomar de ahí oye esto tranquilo no tranquilo es mi turno es mi turno entonces cuando yo cuando eso entró yo le dije a dios a mí me dijeron en una iglesia como dicen a todos los cristianos a toda la gente tú te quieres convertir a cristo o sea para cambiar y yo le dije a él yo está bien pero yo le dije a dios hablé con dios tú sabes cuál es mi vida rula y bebedera yo bebé un mentero un mentero sin para alcohólico me tenían medicamentos en mi casa pero yo me intoxicaba con el alcohol mis hermanas médicos me bañaban mi mamá y decía se me va a morir mi hijo entiende entonces cuando yo dije en una iglesia si yo quiero a cristo y le dije a dios algo papá dios él me dijo que si yo te quiero a ti yo te yo me voy a convertir hoy pero tú sabes que yo a la semana no voy a estar aquí yo soy rumi en vía contraria y de todo si es verdad que tú eres dios y dije oye como yo le dije a dios yo que falta el respeto y dije que tú dije que cambia al hombre pues cámbiame estoy aquí y él lo hizo mi loco yo estoy creyendo que era de mentira dios cuando estoy así un día que estoy en la casa que volví a la iglesia y vuelvo de nuevo y se me quita el deseo de bebé no dije que yo dije que no va a beber porque un tipo loco con la bebida con un humo me quitaba otro maldés que me agarran con la metralladora yo andaba juqueaísimo te estoy hablando que yo andaba tirando tiros para arriba en mi barrio y antes yo vivía la policía había un mayor de 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 crim de vivienda que yo no ando haciendo cuentos que papá dios me cambió fue yo sí que estoy diciendo que no es de boca y yo te estoy hablando que yo dije no voy a beber y viene un pana con una pistola fulano vende esa pistola vende esa pistola digo no tú estás loco digo qué pasa se la quita un capitán que él sabe quién es le digo no yo me convertí me dijo pues guárdale entonces buscaba lentas digo mi hermano que me convertí a cristo viene un tipo un policía amigo mío vamos a darle un camión de cigarros aparecieron toda la oferta hay 300 mil sin ni uno en los bolsillos no fue un cambio de dirección que sentí que no sentí que no necesitaba eso hermano porque que dios se metió adentro yo creo en los milagros rubén pero siempre hay dudas pero mi pregunta es dentro de esas búsquedas que hay por detrás de muchos policías hay un sueldo pírrico que no no hay forma de ustedes sobrevivir porque tú crees que las autoridades han dado tanta vuelta para ponerlo a los policías cómodos que recurren a buscársela por detrás y triplican el sueldo muchas veces hay hay cosas como que no le interesa yo digo sencillamente no le interesa porque cambia la policía reforma la policía no es algo del jefe de la policía del gobierno el gobierno no le interesa como invertir en cuánto tiene tu obra de sueldo lo máximo bueno en ese tiempo la policía no pagaba nada yo creo que la policía lo que pagaba eran como seis mil o siete mil pesos y te buscaste en una vuelta no en la vuelta tú te buscaba siete veces lo que te pagaba la policía en un día en un mes cuál fue el tumbe más grande que tú hiciste a nivel como no si dijiste que lo del camión eran 300 mil pero pero hay un detalle es que repito tú eres delincuente porque tú quieres celos no por la policía pero por lo tanto entonces pero mi padre yo te dije que sí pero que en un momento tú diste en esta entrevista dices que tú condicionaste a dios dijiste tú aquí aquí de que dios sácame de aquí y de ahí en adelante entonces yo te voy a servir sin embargo si te hubieran cantado dos o tres años que ni dios no hubiera querido verdad entonces tú no tuvieras los caminos de dios dentro de la iglesia y dentro de la iglesia espérate porque tú hablaste dentro de la iglesia yo sé que personas que están cumpliendo 15 y 20 años están entregados a la palabra sin embargo tú le dijiste a dios para yo entregarme a ti tú tienes que sacarme de aquí dijiste tú no yo te respondo sí claro claro la biblia dice la biblia dice no hay hombre que haga el bien y nunca falle nadie busca a dios porque bueno te lo voy a repetir que lo escuchen pastores que lo escuchen cristiano nosotros los hombres cristiano no cristiano el hombre es malo de su naturaleza busca a dios por dolor tú sabes por qué nosotros buscamos a dios hoy es lo que dice la biblia en éxodo dice si los hacía morir entonces buscaban a dios solícitamente o sea capítulo 4 dice que dios te llama dice con cuerdas de amor y dice con cuerdas humanas algo que significa un cueldo de más un cueldo humana método humano gente que dio permite que le toque el cáncer para que se convierta porque somos tan malos que hasta que no hubiera necesidad no venimos a dios porque la biblia dice define a dios como yo va a rafa yo va a ir yo va a rafa el dios que sana yo va a ir el dios que suple yo van y si dio mi bandera te está diciendo que tú conozcas las diferentes facultades que dios puede obrer en tu vida o sea dios se brinda a nosotros 10 tan buenos nosotros somos tan malos que dios te brinda como mira yo soy el que te puedo bendecir cuando tú no tienes yo soy el que te puedo sanar cuando tú te enfermas entonces nosotros somos tan malos y siempre buscamos la gente por conveniencia o como tú eres el dios de dioses y el dios por encima de todo lo que hay entonces tú eres el que sana el que bendice yo te voy a buscar por eso fue que yo busqué a dios papi es porque nosotros buscamos a dios por un interés porque estaba preso porque antes de caer preso tú no estaba buscando de dios exactamente por un interés había una necesidad pero dios en tu caso luís ni tú caíte preso pasó algo no 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 es una decisión pero que no me diga que todo el que va a la palabra de dios es porque te pasó algo porque yo sé de gente que no le ha pasado nada y son cristianos desde que nacieron de una u otra manera el hombre busca a dios por un beneficio por algo que le falta seate emocional aunque no sea delincuente depresivo gente que tienen pensamiento de suicidio gente que cargan tristeza gente que se siente incompleto o sea de una u otra manera el hombre busca a dios por algo que le falta yo vuelvo y te lo repito la biblia dice caminos que el hombre parece en derecho yo tomo un camino extraviado ahora te voy a explicar algo hay decisiones que tú tomas la vida mala que el enemigo la alimenta cuando una madre que dura nueve meses con un niño en un vientre agarra y lo para y luego lo mata eso no nació ese pensamiento no nació de la noche a la mañana eso le llegó a ella de la biblia dice la biblia dice que sataná no tienta cuando de nuestra propia concupiscencia somos seducidos y atraído el enemigo lo que hace es que alimenta lo que ya está en ti que hizo el enemigo a tú estás mirando de menor en el barrio del puntico si te está gustando lo menos los tígeres que la tienen encima a te gusta la calle te gusta la mujer no te apures rubén que yo te voy a inducir por ahí porque alimentó lo que yo lo que yo estaba viendo de menor lo que me gustaba si eso no me había gustado no me gusta el enemigo si no te gusta la droga no te va a poner droga para que tú la consuma me entiende entonces eso yo lo que yo sufrí en la calle fue motivo de mi propia decisiones no que nadie me empujó yo tomé eso y el enemigo lo que hace que te pone la cosa fácil para que tú entres entonces tú caigas la vuelta pero dio bueno que la biblia dice que nosotros que lo que dice la palabra que siendo malo y pecador él murió por nosotros no no fue porque era bueno rubén este tipo de declaraciones tú estando fuera hablando así de tus andanzas en el pasado no te han traído algún tipo de consecuencia de una llamada de alerta de un ex alto funcionario de la policía o miembro de la policía bajando de línea si al principio y en la calle he tenido varias confrontaciones pero dios me da una sabiduría como palidía con la gente la biblia dice la palabra blanda placa en la ira hay policía que me han dicho sube la mano yo la subo pero conociéndome y luego te lo que encuentro una biblia pues yo tengo 12 años que no agarrar una pistola ni la voy a agarrar prefiero morirme me revisan hay otro hubo uno que me paró en una patrulla en el bajo del puente de escalero estaban hay un grupo policía yo andaba con un varón de la iglesia en un motor me para y le dice uno a un capitán que está el policía de la red del capitán mira al mayor y lo que hace que cuando me ve se van como no quiero problemas con este tipo pero lo que están ahí que había un teniente como cuatro policía más como que se la jugaron y me dice uno antes de pedirme el papel de donde tú eres cuando iba a comenzar a ponerme la enchina yo cruzó los brazos y me rey digo mira mi niño tú de mi barrio este villado arte que yo soy cuando él vi a tú eres de aquí ah no pues está bien o sea pero si tú te ponen a pensar tú dices si es de noche otro lado hasta te bregan al principio me llamaron como dos tres coroneles de la policía suerte ese tema te vemos afinando mucho no yo primero hubo uno que llamó que no se hizo no se identificó mira que luego tú estás hablando que tiene comando pero usted fulano lo reconozco lo reconocí si un delincuero un delincuentazo lo llegué a ver con otro coronel discutiendo en cuachupita por el problema de dinero por el problema de territorio cuando me llamó fulano y el equipo de comando usted fulano y como usted consiguió mi número no tú sabes entonces me cambió la versión me dijo pero tú está en la iglesia yo te estoy llamando porque yo voy a la iglesia también pero primero me amenazó fue y cuando yo le descubrí la voz entonces dio para atrás y hay tanto delincuente dentro de la policía en su gran mayoría lamenta es lamentable para que la gente no crea como que un gusto es lamentable en su gran mayoría su gran mayoría son delincuentes ya que tú hablas de de policías delincuentes y jefes a una persona civil no tenga ningún tipo de rango porque yo conozco este serio le funciona y aquerellarse en asuntos internos eso funciona realmente o es una falacia de la policía dependiendo si el policía no tiene relaciones porque hay policía que tú vas a ser un tinter no querellate y le pusiste una una querella fácilmente él tiene sus relaciones o él paga porque que su departamento todo dinero paga no porque qué dinero y el que está y que más te voy a decir algo el interrogatorio de que te sancionen depende de quién la gente no sabe tú me somete a mí y él y me van a hacer un interrogatorio un capitán un coronel lo que sea depende la manera agresiva o flexible que haga el interrogatorio es la sanción porque a ti te sancionan dependiendo cómo vaya el interrogatorio no dependiendo como si la pregunta que tú me haces un caliente para tú sacarme algo el interrogatorio si yo estoy pegado con el comandante que me va a interrogar el va suave el interrogatorio suave cuando llegan del inspector a no te lo citan por esto por esto y por esto para que no hay nada tú quedas sin sanción como me pasó a mí varias veces no asuntos internos pero sin en 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 745 ahora hay policías que pagan asuntos internos hay otros que no tienen relaciones y lo parten cuando cuando yo caí preso ya siendo cristiano el que me hizo la vuelta a mí que fue un mayor que ese no vale un peso lamentablemente gente que no valió un peso me hizo la vuelta a mí de porque está asunto interno me dijo no pero yo tengo a un amigo mío allá porque tú le das algo allá y él te da banda pero o sea una búsqueda conmigo mismo pero era porque yo estaba revelado un destacamento en la cine que yo le dije al busque su cuarto te y ese día yo andaba sin uno siempre pero yo andaba con una manilla se dice si yo tengo mi cuarto pero no le guadana no yo le dije que no él me estaba mandando hacer algo que yo no quería y yo saqué y en un parqueo en la ciénaga yo saqué yo tengo mi cuarto y a los par de días me llegó una citación y yo tanto es un tinter no me llamó a esto está oye él sabía es un tinter no pero tengo un tipo allá que si yo que digo mira a mí me pueden cancelar aquí porque si a mí cuando yo robaba y atracaba y de todo nunca me pusieron ni cinco días preso ahora me van a decir que si está ya yo teniendo dos años siendo cristiano hay mi madre tú sabes que este tema levanta muchas preguntas incógnitas en nuestra cabeza ahora mismo por ejemplo con el tema de tolentino que quiero aprovechar tu presencia para preguntarte de esto tuviste en la red estás empapado del tema lo que ocurrió con un supuesto alto oficial de la policía tú crees que esto podría traer algún tipo de consecuencias a tolentino porque él dijo que tiene un enemigo de oficio de alto rango en la calle uno no él va a tener mucho muchísimo él tiene mucho que no están declarado y mucho que están con él que son delincuentes que no van a estar declarado es que cuando tú eres alguien que tú eres en contra de la delincuencia tú el que estás y se siente identificado y tú ya están en contra de ti entonces eso pero ellos tienen el mismo fin en común eliminar la delincuencia no pero 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 tiene la policía pero pero tú estás hablando que ya cuando tú estás hablando que tú eres un tipo objetivo que tú eres una prensa clara porque ellos son tapados ellos ellos la policía tira para adelante cuando tuve que un militar sale que lo denuncia o que le rompa la ropa es porque no está pegado quieren salir de él pero es que ellos saben mayormente yo que mayor llegue a gente rompiendo a veces son indignación rompiéndole ropa policía y ellos son más delincuentes que el policía hermano yo le di uno golpe a un delincuente que después yo le prediqué a él en la victoria me lo encontré voy a resolver el nombre porque le faltó a un comandante amigo mío que te ilumina ahora un coronel que lo fui a ver en estos días bueno yo andaba con ese muchacho que está ahí y el coronel me dijo de todo al otro día por la mañana porque ese tipo le pagaba su cuarto al delincuente al que yo le di y ese coronel me puso en su sobre y me ponía mala me tenía ya tú sabes brincando para todos lados hay una pregunta que me inquieta desde hace muchos años creo que alguien me la respondió una vez pero no la recuerdo y no sé si los si los estatutos han cambiado el proceso de alistarse a la policía o sea cómo es el proceso yo quiero ser policía voy para que me explique este proceso aquí en el canal de luis ni por favor bueno te voy a decir en este tiempo en el tiempo mío no sé ahora si el proceso es normal lo que te piden bachiller tu papel de buena conducta aparte de que ellos te depuran a yo mismo una carta de que alguien te recomiende sea un militar que te recomienda una carta recomendación y tuvo cumplir ya con la analítica te hacerlo análisis un psicológico le hacen prueba de sustancia sí claro estando adentro regularmente antes de entrar la policía que brega pero regularmente la prueba de del doping eso muy eso se negocia también sí pero lo que te digo se hace una depuración antes de listarse a la fila de la policía porque tú dijiste que ya tú era delincuente antes de ser policía entonces qué es lo que se depura si ellos están enlistando un delincuente ellos depuran es si tú tienes ficha o sea si tú tienes fichas y tú tienes un registro que cayó la cárcel y yo te depura inclusive bueno yo tenía una ficha pero era del dni que me pusieron que yo le presto una pitola no guardia del ejército eso otro testimonio y yo estaba preso en el ministerio de defensa que el j2 me llevó preso y un tío mío político me fue a buscar con otro tipo que era del dni también yo tenía en ese tiempo como 18 años pero cuando yo entré a la policía tú entraste con esa ficha o sea de de a mí me cogieron una ficha control en el dni pero entraste como quiera teniendo pero parece que no salió parece que no salió pero el fin pero la policía te depura la policía te depura pero muchos policías que entran o sea yo te voy a decir algo yo soy un tipo que yo no te depuran te depuran y tú llevas tu carta si no te depuran como quiera el fin es que a veces muchos de los de los que entran que pueden ser delincuentes no tienen ficha yo hay muchísimos delincuentes que yo conozco amigos míos que nunca han visado una cárcel todo un día el mayor yo conocí un mayor que movía kilos de droga y de todo durísimo un historial y yo estaba hablando con un pana mío digo pero fulano nunca caído año y año y año hasta que hace como creo que dos años salió la noticia pan agarran a fulano o sea nunca tuvo un expediente al final te agarran con todo o sea que la depuración es buena la depuración es buena si para la depuración es buena pero si ya te han fichado como se dice aquí en la república dominicana o sea tú puedes ser un delincuente de larga si no tienes registro de lo malo y si no estás fichado tú nunca has hecho nada o sea esa es la depuración ajá tú sabes quiénes depuran bien a la gente antes de entrar en la institución la gente de compañía de seguridad que mueven dinero esa gente en que tú llevas el papel de buena conducta más que la policía si ellos van a los barrios pero hace mucho o sea ellos depuran más que la institución del orden del país si ellos aparte de te lo digo porque tengo un amigo mío ahí y yo iba a entrar yo voy a trabajar lío que cuando yo entré que me dijeron debítete que bien todos los tatuajes dice la mujer yo siendo cristiano la doctora di que tú no puedes entrar para acá con esos tatuajes le digo no pero yo soy cristiano me dijo que tú sabes lo que dice la biblia el levítico digo si no no harás raguño ni mal que en tu cuerpo pero por los tatuajes no bueno me eliminan por eso son psicóricos el coronel el coronel de seguridad me dijo a modesto y aparte porque fue un privilegio me dijo del grupo que entraron tú eres el mejor pero no vas a entrar no él me dijo él creía que yo iba a entrar porque además me faltaba esa velocidad cuando él vio que la mujer me partió se quedó así como no sabía que hacer y lo que te digo esa gente papel de buena conducta y precisamente dominican wasman esa gente mi hermano va en el barrio en el barrio no a uno le preguntan le preguntan a cuatro o cinco conversamos con este ex policía rubén oceta ministro rubén la la combinación de en el barrio los tigres que tengo que preguntarte lo sabe que antes tú hacía lo malo y ahora tú eres el policía te pueden coger de ema o te pueden coger confianza patafrío llegaste a tener situaciones en los barrios con los tigres que simplemente saben que tú era policía y tú le caía mal por eso ahora mismo no no antes antes cuando tú estaba activo no porque yo era de ellos somos una sola rollo misma porque yo estoy creado con ellos entonces cuando yo cojo la cojo entro a la policía yo tiene lo mismo coro de la por de a mí me citaban haciendo interno yo lo que me dice un coronel no entré para la oficina ven vamos a ver aquí afuera en el pasillo tú no puedes dejar de hacer coro con tigres porque yo siempre fui coro coro con los muchachos del barrio o sea te quería aconsejar de esos tigres yo fui policía pero yo nunca dije que a mi gente de mi barrio que te voy a tirar la policía que te voy a hacer una vuelta yo soy una vuelta una gente de otro lado pero no a mi gente no a mi gente no había había un mayor que volvió los ropitos que que él de día me saludaba hola cómo tú estás y de noche en del me veía sentado yo vivía un callejón que le hice lo mucho ella enviado arte de noche en del me veía me caía atrás y de día literal él me saludaba nos saludábamos normal llegaste encontrarte con tigres del barrio haciendo vuelta y tú haciendo tu trabajo no no nunca nunca no o sea gente de mi barrio que yo tuviera que ir atrás no nunca yo patrullaba de mi barrio que yo patrullaba para en otro lado después del puente duarte mira sé que se ha hablado mucho de este tema del tema de la cuestión de los asaltos a los bancos y vemos que continúan los asaltos a instituciones financieras porque van dos bancos y creo que vi que en villaguarte por ahí o el isabelita atracaron una casa de cambio también recientemente al final tu opinión profesional tú como persona que investigaba esta clase de eventos faltan gente en esos casos o ya todo es como ellos lo que hicieron plasmas en los medios de comunicación no faltan gente y parece que la gente que falta tan pegado porque cuando cuando el caso comenzó salieron tres dos hermanos y el hermano de del muchacho que había matado matado recientemente que la mamá dijo que faltan par de cartuchos sí 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 salieron tres cuando hice la primera entrevista yo dije ahí la mano y tres ahí tiene que haber más de siete ocho gente salieron como tres más después de eso pero todavía falta quién fue que dio la voz para que se tiren quién fue que dio el santo y él fue que dijo claro el que está dentro todavía falta gente lo que pasa que siempre hay gente pegado todavía falta quien fue que decidió que que el hermano mayor viva que dio la orden que no permitió que lo maten a él porque lo pudieron matar primero porque cuando la policía investiga eso y matado y ellos saben quién en el cabeza la policía de aquí está bien preparado tú piensas que saben mucho piensa que ese asalto se hizo simplemente por dinero o había algo más o sea porque los vídeos que nosotros vemos fue un operativo demasiado grande para que a él le atradicó un millón punto seis un millón punto siete era demasiado el aparataje yo creo que eso aparte ellos podían asaltar a otro lugar verdad pero eso como en el mundo de la delincuencia eso te da como rango eso como una adrenalina el nivel me metí a un banco me metí a un banco yo hice esto yo hice lo otro si tú tuvieras tolentino de frente ahora mismo viendo lo que él vivió que quizá ahora él comenzó y hay unos vídeos que ha sacado tú como tuviste dentro que tú le aconseja tolentino para que tenga en cuenta y se cuide bueno yo le dije era mi país tenga cuenta que usted está trabajando para una institución que no se lo va a agradecer haga meta la mano donde usted la pueda meter donde usted ve un riesgo grande y vea gente la cosa turbia no lo haga porque la sociedad se lo va a agradecer pero él es un hombre que yo hablo ya con muchos delincuentes que lo pueden quitar ellos deberían protegerlo al mismo la policía no es que dentro de la misma gente que te protejan gente que no quiere saber de ti es que te voy a decir algo es más te voy a decir algo había un amigo mío no no que estaba en la jefatura que me ayudó mucho que al lo partieron por un problema de otro jefe dentro de la misma jefatura que dentro de la misma jefatura hay muchísimas cosas delicadas de gente que son delincuentes de generales de coroneles que tú estás hablando de un país que ya tiene demasiado año la policía operando es lo mismo y tú te voy a violar ese amigo mío yo un día le toqué el tema y hablé algo del de las redes de fulano que me ayudó cuando yo estaba preso que para que me ayude me ayudó de la cárcel y él me dijo loco no me menciones que es un lío demasiado grande y a él lo cancelan sin culpa sin culpa porque era el jefe del que estaba implicado y cuando dijeron vamos a limpiar a toda esa gente para que para quitar los cabos sueltos se lo llevaron en pocas palabras tú lo que me estás diciendo que tolentino en cierta manera se la está jugando sin sentido pues según lo que tú estás diciendo yo digo que él está haciendo lo que él está haciendo ya con la policía ya es por por tirar para adelante pero él sabe el río con el que corre tú confías en la nueva reforma policial que se está tratando de implementar no yo no para mí no están haciendo nada mi pensar que metió la mano en fuego para mí también mi pensar hay un detalle varón cuando un caso se resuelve rápido es porque a la policía se indigna con la sociedad por lo que sucedió o es a dependiendo a quien le suceda por ejemplo le pasó un caso a una gente importante del país se resuelve entre días sin embargo si le pasa lo mismo a una persona que no es de que no es de familia el caso se queda así hay un departamento de la policía para eso para resolver los casos más rápido no los casos son por fecha un caso llega hoy otro llega mañana los casos se van resolviendo dependiendo del tiempo que llegue pero también dependiendo la prioridad lo que haya pasado que te voy a decir yo estaba hablando con una gente los otros días que pasó un caso aquí en el país durísimo de prensa tú sabes por qué un delincuente quería pagar para que le den banda en el caso que pasó y cuando llama el comandante para que pague para que le den banda para que suelte eso el comandante le dijo no ya hay que darle para allá porque porque el caso cogió prensa ya mediático para que tú vas lo importante que cuando las cosas salen en la prensa no 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 te podemos coger lo cuarto que el caso cogió prensa entonces lo que pasa es o sea la policía le tiene miedo a la prensa si le tiene miedo a la prensa pero quiere decir que si no parece porque a tolentino lo enfrentaron con loco como cuatro no porque llega un momento que cuando tú estás bregando ya con el delincuente es que el delincuente no mide riego no mide prensa no mide nada el delincuente se le importa lo que sea si llega el dinero antes de llegar a la prensa se queda así el caso se queda así el caso y también los mismos casos de homicidio mayormente de gente que hay muchísimos delincuentes que han cometido sicariato aquí la mayoría están sueltos porque pagan homicidio para que homicidio no lo busque y te matan un familiar de guardia tú está esperando homicidio de con el que lo mató ya hace años con el que lo mató lo que pasa que el tipo hizo así le pagó homicidio y homicidio no lo sale a buscar como tú no sabes quién es homicidio sí ya tú no puedes hacer tú no puedes hacer el aire tú quieres que si te roban yo te guardo un ejemplo en tu casa pareja lo tuyo dale tú a robo más que lo que le va a dar que el que te robó porque si tú no pagas el que se robó yo saben quién entonces hace esto toma fulano dame banda ya tú y tú te lo dias pero no hay rato no porque el que es robo ya partió con ellos ahora si tú le pagas el más que lo que le va a dar el tipo lo tuyo va a aparecer te dicen que el ladrón se fue por me mira yo conozco y escuché una teoría de una vez yo no tengo mucha cercanía tengo buenos amigos que son policías serio ya veo porque que ellos no tienen nada anda un motorcito una vaina ya entendí pero supuestamente di que el jefe de la policía que quiere resolver y trabajar se la ponen difícil dígase que quiere bajar línea y reformar ahí dentro se la ponen en china para que no pase y lo cambian cuando va yo 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 te voy a decir lo que yo he escuchado tú sabes que yo creía que era como un cuento como que el jefe de la policía no tenía como tanta fuerza para cambiar yo he ido entre policía diciendo que hay coroneles que tienen más fuerza que el jefe de la policía yo me quedo con la boca abierta eso no puede ser posible se ha dicho se ha dicho que viejo se ha dicho que el jefe el jefe el jefe el jefe el dinero el jefe hay que están por debajo que tienen más rango que el rango es de los del dinero es el rango es de los del dinero y las relaciones hay jefes que están pegados muy de cerca con políticos de alto poder con gente que tienen los verdaderos rangos y como el jefe de la policía se va a meter con un jefe que está al lado de fulano que controla el país o que controla la parte de la institución hay personas que evitan que lo que lo suban de rango me explico yo escuché a un capitán una vez diciendo que él se buscaba más siendo como capitán y que él evitaba que lo subieran de rango porque si lo suben de rango lo mueven como de posición y ahí no va a haber búsqueda yo he escuchado eso porque el rango es como más responsabilidad mientras más rango más responsabilidad gente que prefiere quedarse bajo perfil pero que también el rango es usted de un poder el que tiene el rango el poder si tú no tienes rango tú no tienes poder ok mira respóndeme esto sinceramente pero cuál es el maldito negocio que hay con los motoristas porque yo yo veo que los motoristas diario en la lincoln con su con su fichaje atrás de la placa con su papel y como quiera se lo llevan cuál es el maldito negocio cuál es la búsqueda real en ese negocio la búsqueda es que no es el mismo comandante del destacamento sino el segundo porque el segundo es que hace rico al comandante el segundo del destacamento el que decide los motores que le van a la salida tantos motores son tantos y le pasan su cuerda al comandante del destacamento y nunca dice que el comandante sabe nada en tiempo atrás para entregarte un motor no había que hablar con el coronel del destacamento está legal está todo el sargento guardia de pache eso firme ahí ahora dice que habla con el coronel coronel tiene que esperar venir para entregar un motor que está legal sí es verdad o dice que no ha llegado ahí tú te desespera tú tú ves que siempre el coronel tiene uno que eso en llave que un teniente que un sargento mayor que el segundo que el que le pasa a los cuartos que el que lo lleva que el que hace la vuelta siempre ellos están diciendo que yo nunca hacer nada oye son que me lo diga que yo me monté en pila de agua salía recoge cuartos por el colmado y por todos lados para aportarte a ese comentario son tan fuerte que tú llegas con las copias de los documentos del motor para que te entreguen tu motor y ellos tienen ahí afuera una impresora no que tiene que sacar otra copia que no son esas es un negocio redondo hay personas desde el tiempo que ya tienen en los que tienen los caminos de dios hay otra persona con la que tú has compartido que dicen ser cristiano y siguen llevando una vida mundana hay de todo porque que te voy a decir algo que se escudan en la palabra hay unos que se escudan y hay uno que lamentablemente a veces de por qué dios te cambia no ponen de su parte porque como que el señor te quita la esposa pero tú decides si te la pone de nuevo entonces hay de todo en el evangelio le hablé dice hay dos pueblos dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña por eso que a veces tú no quiero venir a los caminos de dios pero tuve un mal ejemplo mío tú y si yo no me comete por el varón pero si yo te si tú entiendes por la biblia que hay dos pueblos un ejemplo 100 personas y de las 100 vamos a ver hay 30 que son genuinos y oye puede haber 70 más que están doblados que lo que están ahí haciendo una pantalla o tan importar entonces a veces le hacen daño el evangelio si hay mucha gente que yo conocido que están y no están a la vez me entiende pero lamentablemente que te digo la misma biblia lo dice de antemano que hay trigo y cizaña que hay dos pueblos en uno que dentro de la iglesia no todo el que está la por eso dice la biblia no todo el que dice señor señor entrará sino todo el que hace la voluntad de mi padre que te lo sirve tú me haces una pregunta muy personal tú me dices otro un cristiano 100% genuino que si yo que te voy a decir te voy a decir algo manito yo estoy peleando durísimo por mi salvación todos los días fallando a la dios pidiendo perdón tratando de ser mejor tratando de dejar el pasado atrás y tratando de hacer la cosa bien viviendo una vida de arrepentimiento me entiende la biblia dice siete veces cae el justo siete veces dio lo levanta nosotros somos justo por aquel que nos justificó en la cruz que murió en la cruz del calvario pero no es porque hay una o con un yo nunca voy a predicar el evangelio aunque tú lo predique de un cristiano que tiene dos alas y una y una orio la arriba no son santos no no nosotros somos santos por medio de cristo que pero siguen siendo humanos siguen siendo humanos es por eso más la misma palabra dice airados pero no porque hasta te va a venir el momento de la ira tú lo que no puede agarrar el machete y darle un fundación a gente un tiro pero tú va a llegar un momento tú decirme hermano tú me tienes cansado ya o tú le vas a echar mucho una gente pero tú luego no va a llegar el momento de una agresión sea imposible la biblia es imposible que no venga en tropiezo y dice no hay hombre que haga el bien y nunca falle pero no 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 que no vamos a agarrar de ese versículo para hacer deshacer sino que es para que cuando tú te convierta y tú falle tú no digas wow yo no soy cristiano me voy para atrás no no tú eres cristiano pídele perdón a dios sigue adelante persevera porque eso como cuando tú pones un negocio tú hacer algo mal tú no da para atrás tú tratas de enmendar y sigue adelante porque tú tienes un objetivo cuál es el objetivo de nosotros lo primero del cristiano antes de yo predicar a ti yo tratar de salvarme meterme en el cielo y después yo te predico a ti el cristianismo de redes te convence a ti no me gusta porque porque no creo en que tu problema íntimo de tu cosa tú no lo hablas aquí y hablo y la cosa íntima de la iglesia aunque sean aunque sean malas yo nunca la voy a hablar en una cámara yo la hablo en la iglesia sin un mensaje si yo la quiero hablar la reunión con los diáconos con los ancianos o hasta un mensaje y mensaje durísimo que dentro dentro de la iglesia y todo el mundo está entre galletas y pero mi cosa íntima tu cosa íntima de tus hijos tú no lo hablas aquí entonces la cosa íntima de la iglesia porque es un view porque esto yo no la voy a hablar nunca me me he hecho preguntas tú que tú traes fulano digo bueno lo que él entienda yo no no me era una cosa las redes no son para predicar y de cierta manera tenerle llevar al mundo lo que antes de cierta manera las iglesias ocultaban porque puedes también un tipo de comunicación despertar y abrirle los ojos a mucha gente el problema es que cada lugar tiene su tú tienes tu lugar donde tú voy a enseñar tú a tú quieres que te hable dios las redes yo vine aquí este lugar de entretenimiento una plataforma que nos habla generalmente de dios de entretenimiento yo trato de que ese entretenimiento aquí no estamos entreteniendo porque yo no estoy ahora mismo levante su mano y quien quiera yo entiendo un entretenimiento y trato del entretenimiento que sea sano y llévate a dios pero tú no crees los rabacuco yo creo que yo no sé hermano bueno cree en qué sentido de la iglesia lo que ellos predican lo que viven la forma como ellos mandan ese fuego no me gusta no no creo porque que la manera de lo que dios de lo que dios que dios y el dios que perdona el dios que restaura dio dio que que no creo dios no te dice el amor dios no te dice ojo del diablo tú falla hoy y dios no te habla y te dice te va para el infierno y dios y dios que te creo no te dice luís mi lo que hiciste ayer te va para el infierno dios te dice si no te arrepientes tú sabes te estoy esperando dios te da chance prórroga en el caso de marcos yaroy de cuál es la opinión de usted un hombre de dios lo amo amo sus trayectorias su alabanza de que un ejemplo lo que la gente diga de su vestimenta de lo que sea eso no eso no me compete yo no yo yo voy con lo que dice la biblia de guardar sin santidad del poder de la modestia pero yo no voy con el excesivo con el exceso de que alguien se ponga algo y yo no lo uso yo no puedo yo no lo condeno eso no me lo pongo eso del mundo y vaina no del mundo del mundo esto yo tengo y lo está usando pero sin embargo los rabacucos tienen otro estilo de vestir y si la gente lo critica más a ellos como quiera lo critican a los dos no lo critican más ellos deja tu can a los dos lo que pasa es que lo critican a los rabacucos porque ellos se venden como payasos a las redes sociales eso se venden como payasos tienen que criticarlo pero si si tú te fijas el venir al evangelio y salvarse no es algo difícil como entender la biblia dice por más torpe que fuera no te traviará de estos caminos o sea no es algo difícil creen cristo creen el espíritu santo creen que cristo salvador ya lo de eso de ropa y eso son cosas segundo plano eso no es el tema de de salvación o de perdición que si te ponen una falda corta o largo un pantalón te pierde te salva la biblia no habla de eso explícitamente ahora si la biblia te habla explícitamente de cuál es tu creencia en tu corazón creerlo aceptarte a cristo lo confesarte si confesaré con tu boca y creyeron en tu corazón que jesucristo es la mente de los muertos será salvo crees jesús y serás salvo tú y tu casa o sea explícito en cuanto al tema de la salvación pero entonces ahí entra también el tema de las operaciones porque yo he escuchado evangélicos decir no porque él no podemos estar tan pendiente a lo vanidoso las operaciones las mujeres ya eso es permitido dentro de la iglesia yo no tengo como esa libertad en ese tema pero yo creo que es el mismo dios que hizo la ciencia que hizo los médicos que hizo que si te caen un diente te lo pongan que si te pasa algo en la vista tú te lo pongas que si te cae el cabello te lo quiere poner el mismo dios que una mujer que quizá tiene su esposo y tiene un niño a da luz y quiere lucir bien para su esposo y tiene que ir al médico y hacerse algo que se lo haga para lucir a su esposo no para lucir al mundo no creo que eso es malo al croc lo veo como una bendición de dios para para mantener los matrimonios de pie si usted está en los caminos de dios y se hace una operación no creo que vas a recurrir a una licra es algo como dice el barón es para verte tú y no para la vanidad hay amigos de usted que usted lo ha sacado de la delincuencia a través de la palabra esa la bendición más grande miren lo más bonito que se siente tu poder decirle a alguien oye mira que tú lo ves la calle tú decirle mira pero dios te ama y dios y tú crees que con esa palabra sencilla la otra vez sencilla pero algo poderoso porque no es tuyo la biblia dice que la palabra es un espíritu y son vida oye tú que ahora quiere esto tú quiere otro y te dicen sí y se convierten y después tuve que dejan de vender drogas yo tengo amigos que vendían drogas yo tengo uno como menciona su nombre se llama michael que yo lo amo ese yo me lo ganó un 25 de diciembre yo le prediqué fulano si me dijo ven a convertir me mandó a buscar y fue cuando le prediqué sacó una droga que te la teníamos en freezer llamó un tipo le entregó se convirtió hoy en día está en eeuu está casado y tiene hijo y todo o sea cuando tuve cosas así de que tú puedes predicar a la gente yo me he ganado prostituto apacrito que son cristiana hoy en día muchísimos delincuentes muchísima gente de la calle y tú dices yo me convertí por ti yo también está la actividad y tú predicate yo me convertí yo tengo tantas sueños del evangelio tú dices vale la pena porque es de bendición hay alguien por el que usted luchó para que se convirtiera y lamentablemente perdió la vida en el proceso o sea no aceptó a cristo si mucha gente que yo le predico la fulano jóvenes mucho ven a cristo no ahora no muerto lo han matado ven a esto no me han llamado todo a fulano que viniste lo mataron gente que han ido a mi casa hoy después me llaman a preso a 20 a 30 a veces inocentemente lo mataron le dieron un tiro muchísimas cosas lamentablemente porque cuando uno predica no es uno sino a veces dio mueve a uno llevar una palabra una gente de alerta cuando a ti te dice alguien mira que te está llamando dios no está perdiendo su tiempo cuando te llama es porque dios te quiere percibir para que tú salgas de donde tú estás no es que dios te toca por todo por tocarte que dios quiere entregarte una bendición y quiere salvarte humanamente eso no te causa frustración en ocasiones que tú estás luchando por un alma y de momento que se pierde así de la nada por ello no hacer caso al llamado eso duele ya cuando tú ya está en la intimidad de tu hogar ya solo claro si no eso duele cuando tuve que tú lucha y hasta cuando tuve que alguien se convierte y se descarria eso duele por eso que yo digo que ese evangelio de rabacucu de llamar hijo del diablo la gente eso no va conmigo porque yo no puedo llamarle un hijo del diablo alguien que yo le estoy predicando alguien que mi hermano tú resolverás tú tu problema con dios que el juez yo no soy el juez yo estoy para predicar y date un consejo entonces cuando alguien se descarria dentro de la iglesia yo no puedo decir míralo ahí yo tengo que decir guau se salió uno del equipo nosotros estamos más flojos o sea yo estoy predicando para que la gente venga y si yo veo que el que está se sale yo siento que estamos trabajando en vano hay una frase que a mí me molesta mucho varón y es que cuando alguien pierde la vida por x motivo hay muchas personas que dicen ah fue porque así dios lo quiso eso eso depende dios permite todas las cosas pero no quiere decir que dios el que ejecuta todas las cosas hay una voluntad permisiva de dios habla la biblia de dios permitir que te pasen cosas quizá por tú no venir porque dios te guarda entonces cuando tú te sabes el propósito de dios hay una palabra que se llama misericordia que eso como un termómetro va bajando tú no sabes si a ti te van a dar mucha o poca la biblia dice eran dos hermanos dice ninguno de los habían cometido ni bien ni mal dice todavía estaban 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 en el vientre de la madre habla de jacob y es aún para que el propósito de dios permaneciese conforme a la elección dice no por las obras sino por el que llama dios te puede dar a ti diez perdón diez perdones a mí uno dio oportunidades a mí una yo no sé cuánto él me dio a mí pero tú no sabes cuando viene a esto dice proceso malísimo y está vivo todavía dios quiso tener misericordia de él dice la palabra porque no depende del que quiere ni del que corra sino de dios que tiene misericordia entonces a veces la gente dice sin saber cinco por falta de conocimiento es sólo eso fue dios que lo quiso así no dio no quiso la biblia dice todavía cuando la gente mora la biblia dice dios no quiere la muerte del que muere dios no quiere ningún mal sobre la tierra cuando alguien muere sin él a eso le duele dice dios no quiere la muerte del que muere sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento el dios que están predicando ahora no el dios de la biblia cuando yo comencé a leer la biblia cuando yo me convertí yo dije dios va a matar esta gente mira era malo era malo era malo y al final decía pero si ustedes se arrepienten y se vuelven de su malo camino yo lo voy a bendecir le voy a enseñar el territorio y sea por iván que hay que esto hasta que entendí lo que dijo jona entendí que tú eres un dios misericordioso clemente y piadoso lento para la ira pero muy grande misericordia entiende entonces la gente a que dios lo que hizo así a provisión hijo tuyo que se muere tú voy a decir que dios lo que hizo así preguntar dios sabe que señor y por qué te permitiste eso me dejaste solo pero tú eres bueno todo es hasta que no te llegue a ti mira rubén yo te veo en una plataforma apogeo se llama apogeo tv creando muy buenos contenidos esta plataforma tú eres parte cómo se mantiene porque también es algo que me causa ruido de que muchas veces ustedes no reciben anunciante que quedan mucho dinero que son los de bebida de ciertos productos la plataforma se mantienen base a lo que produce sí que te digo esa plataforma además él 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 es amigo mío personal y yo comencé a ir más como una labor como de un medio de llevar la palabra sea más que un interés porque es una plataforma pequeña que no es de dinero sino eso se ha cogido más como una puerta como va teniendo una gracia para predicar al ver uno que la gente lo ve que la gente escuche el contenido tú dices a pero esto como yo hay una iglesia y predicar porque el mensaje masivo exactamente entonces yo he hecho una amistad con él con su esposa bueno en estos días estaba en su casa y oramos y su esposa estaba contando los testimonios le dijo que era cristo me dijo sí se convirtió digo bueno vamos avanzando o sea que ellos no eran cristianos no 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 hoy creyeron claro y su esposa se convirtió y han ido a la iglesia conmigo y son muy buenas personas ha sido más una amistad que bueno que a toda la gente que está viendo esto le invitamos a que vaya al canal se suscriba apoye los contenidos y apoye todo lo que hace este tipo de plataformas porque están haciendo cosas totalmente diferentes y el que quiera comunicarse contigo rubén para algún tipo de ayuda a tigres que están desacatados que quieren acercarse a la iglesia como lo hacen bueno usted me puede escribir a mi instagram rubén useta rubén rayita abajo useta también me puede escribir a mi facebook y me puede llamar a mi número que ocho cero nueve cuatro cuatro nueve mi número es ocho cero nueve cuatro cuatro nueve setenta y dos cero cinco si usted quiere una oración si usted quiere a la iglesia si quiere un consejo si quiere algo de dios y también si me quiere saludar no hay problema y para un préstamo barón se le puede llamar también si usted es medio complicado vamos a comenzar orando para que yo lo bendiga vamos a orar por un milagro el 30 el domingo luis ni paga el viernes gracias rubén bendiciones y un abrazo a todo el mundo gracias por haber visto este contenido y definitivamente hay cosas que uno recibe a través de este tipo de invitados como rubén bendiciones hay que traerlo otra vez un placer un placer